Nos encontramos esta tarde de jueves, jueves santo, aquí en Aguascalientes, en uno de los puntos donde se está llevando a cabo la vacunación contra el COVID-19 a personas de la tercera edad. Nos encontramos en la sede de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y son las 12 del día con, ¿qué le gusta? Con 18 minutos. Y así se vive el panorama en las imágenes de mi compañero Guillermo Luévanos. Así se está viviendo, gran número de personas se han dado cita en estos momentos aquí en las instalaciones de la universidad. Y de acuerdo a lo que hemos podido sondear, desde muy temprano muchas personas han venido a este punto de Aguascalientes para poder vacunarse. Vemos incluso que hay dos entradas. Justamente vemos aquí este carril que está siendo exclusivo para el ingreso y la salida de personas en silla de ruedas, tal como podemos ver precisamente ahí. Y la otra entrada, la que está a un lado, es la entrada para que personas pie-tierra puedan ingresar. Este es el ambiente que se vive esta tarde de jueves aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Los fuertes rayos del sol hacían mella en quienes, a pesar de estar protegidos, sentían el intenso calor sobre sus cuerpos, esperando recibir una de las tan ansiadas fichas para poder acceder a ser vacunados. Cuando de pronto llegó el mensaje que nadie de los ahí presentes querían escuchar, se terminaron las fichas para obtener un lugar en este punto de vacunación. Por supuesto que esto causó el enojo de quienes durante varias horas hacían fila para obtener uno de estos pases. La indicación era clara. En el Centro Deportivo de Pintores Mexicanos había aún fichas. Sin embargo, muchos de los ahí presentes se negaban a trasladarse a este punto. Mientras tanto, en la unidad deportiva Cuarto Centenario, la situación era otra. Ahí se daban el lujo de vacunar a los rezagados, tal como lo documenta mi compañera Leticia Medina. ¿Qué tal amigos de Quiero TV Aguascalientes? Estamos afuera de las instalaciones del Cuarto Centenario, en uno de los puntos de vacunación, en donde desde hace ya algunos momentos terminaron de vacunar a las personas con la letra que correspondía, en este caso la IJKL, y ya están empezando a vacunar a las personas con la letra M. De acuerdo a las instrucciones que está dando la autoridad, pues parece que incluso otros apellidos van a estar recibiendo a expensas de las vacunas que queden, por supuesto, para aplicarse. La fila está fluyendo bastante rápido. Hay personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y, por supuesto, de la Delegación del Bienestar. Bueno, pues ahí podemos ver, pues básicamente, a las personas que se están formando para que puedan recibir la primera dosis de esta vacuna. Se estaba dando preferencia a quienes tenían con apellido M, pero ahorita las personas que alcancen a vacunar de la A a la M va a estar disponible este biológico. De acuerdo a las autoridades que se encargan de llevar a cabo esta jornada de vacunación, no se presentaron situaciones que pudieron alterar el desarrollo de la misma, aquí, en el municipio de Aguascalientes. Con imágenes y edición de Guillermo Luévanos, para Quiero Noticias, Luis Antonio Salazar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!